¿Qué es la música? Es una forma como de maquillar que no sabes tocar, o sea, es cuando realmente puedes conectar con las personas. Una rola te puede gustar, o sea, cuando la escuchas en tu celular o con tu audífono, pero yo creo que te llega a enamorar realmente cuando la ves en vivo, o sea, ahí es cuando realmente te das cuenta si sí te gustó o no. Creo que es la forma en que la gente también puede como conectar un poco más con la banda, porque puede ser que las están escuchando en un disco, ver un video que ya está en internet así, y les gusta la música y les puede mover cosas, pero si no están viendo como realmente a la banda en vivo, tal vez no saben lo que la banda está sintiendo mientras lo interpreta. Yo siento que es como una guía para que ellos también tengan otro panorama de lo que siente la misma banda con la música, y combinarlo con lo que esa persona siente cuando lo escucha. Nuestro ensayo lo hemos tenido que adaptar a una manera diferente, en la que tenemos que escuchar más como a detalle todo lo que todos estamos tocando en ese momento, pues realmente ahí te topas chido como banda, como músico, con todos los demás, cómo va a quedar todo, ¿no? Si pudiera viajar en el tiempo, ¿a qué edad lo haría y qué le diría a mi yo del pasado? Yo creo que viajaría al año 2000. Tengo 10 años y estoy así como agarrando a escondidas la guitarra de mi papá para como aprender así a tocar y todo. Hubo algunos momentos, varios momentos en los que decía como, no, esto no es para mí. Yo iría a ese momento y le diría a Sandita de 10 años, güey, nunca lo dejes, esto es lo tuyo, güey, nunca lo dejes, que no te importen como nada, porque sí hay cosas que te dicen en el camino que medio te bajonean, pero eso haría como oídos sordos, tú disfruta el viaje. Yo iría con mi yo de 6, 7 años y me pondría a tocar desde ese momento y me diría como todo lo que hay en la música, todo lo que puedes encontrar en la música. Yo le diría a mi yo del pasado de, yo creo que unos 13 años, 13, 14, pues que todo va a estar chido. Es que disfrutara al máximo todos esos momentos con mis amigos, que es ahora mi familia. Y saber que todo llega como a su tiempo, que requiere mucho trabajo, pero que realmente si trabajas chido, todo se te reditúa de la misma forma en la que estás trabajando.